Tengo entendido que la trata de personas casi casi ocupa el primer lugar de crimen organizado en este momento en el mundo. De hecho, creo que está superando al narcotráfico, ¿verdad? Es un negocio extremadamente lucrativo y sobre todo porque no tiene una sola transacción. Usted una persona puede comercializar con ella muchísimas veces y sacarle bastante más rentable que el narcotráfico donde solo puede vender una dosis de droga. Y según a lo que se ha dado de conocer, Honduras no solamente ahora es un país de origen, sino que de tránsito y destino de las víctimas. Sí, usted solo tiene que ser lo suficientemente curiosa para meterse a las páginas de Interpol y ver cuántas alertas ámbar o amarillas existen para Honduras. Son páginas y páginas y páginas y lo que más impresiona es que las alertas vienen desde niños de un mes hasta personas de la tercera edad, ¿verdad? Pasando por un grupo muy nutrido de adolescentes, ¿verdad? Mujeres adolescentes que han desaparecido y no se ha dado cuenta de qué fue lo que pasó con ellas, ¿verdad? Una variante destacable de este ilícito es la explotación sexual de las víctimas. Sí, definitivamente son utilizadas con múltiples propósitos que van desde la explotación sexual hasta la esclavitud, ¿verdad? Algunas personas sugieren el tráfico de órganos, eso requiere una red un poquito más sofisticada. ¿Qué se puede hacer en este caso un llamado a las autoridades para evitar estos índices que en el último año se han descontrolado? Probablemente al respecto sea uno de los pocos espacios donde ha habido algo de acción por parte del gobierno actual. La directora ministra, Súa Martínez de la Ceiba, se ha dedicado a visibilizar el problema. Han rescatado 80 personas ya de la trata de Blanca y aunque es poquito, es un inicio, ¿verdad? Antes no escuchábamos ni del rescate ni de algún movimiento. Confiamos que la señora ministra pues va a continuar con su buena labor, pero definitivamente una golondrina no hace verano y todo esto requiere de una red gigantesca la cual hay que desarticular para que el problema deje de existir en Honduras o por lo menos se vea atenuado. Algo, un factor principal de este ilícito es la migración. Es algo que ha desatado que este tráfico de personas pueda darse en nuestro país. Sí, desafortunadamente la gente continúa visualizando el irse del país como una opción, ¿verdad? Como la mejor opción, no es como una opción, como la mejor opción y se somete a espacios de altísimo peligro y con personas de muchísima peligrosidad también. Entonces son secuestrados, son maniatados, son, bueno, en muchos casos hasta asesinados, ¿verdad? Entonces es una red que se une a lo que es el tráfico de personas y lo vuelve todavía más complejo y lo vuelve todavía más peligroso.